en español o como es conocido el intel divino con beni no quise dar más protocolo que básicamente salir al aire y dar mi opinión de el estado de la unión americana reportado por nuestro presidente donald trump yo siempre he dicho de que si tú vas a demostrar tu amor por dios tienes que demostrar tu amor por tu patria yo no nací en este país y me costó mucho tiempo pero mucho tiempo enamorarme de este país porque por la mentalidad anti americana que yo me fui que yo básicamente yo me di reflejado por mucho por mucho tiempo cuando yo salí de mi país a una edad temprana muy temprana nadie me pidió a mí el permiso de salir de mi país yo tuve que huir de la violencia yo sé lo que es estar en guerra yo sé lo que es vivir en un país que te reclama decir que tiene libertad y no la tienes los comunistas me robaron a mí la infancia me la cortaron de una de una vez por todas y siguieron con la mentira del orgullo falso bajo una dictadura corrupta y sanguinaria cuando yo me vi en este país lo primero que yo experimenté fue la libertad pude caminar por todos lados sin que un policía o un soldado me viera como una amenaza de ser un terrorista tuve la el privilegio de ir a la escuela de terminar mi mis años de estudio sin que me sacaran para entrenarme para ser terrorista tuve la bendición de ir a la iglesia de seguir orando y o rezando tuve todas estas cosas que mucha gente toma como si nada y a medida que iban los años me vine enamorando de este país no por lo que ellos daban al mundo entero porque en aquel tiempo seguían siempre la agenda que ahora mismo está quitando Donald Trump esa agenda corrupta de invasión que muchos muchos países en el mundo entero odian hasta ahora el llamado reino yanqui pero por qué me enamoré de este país y se los quiero decir por qué me enamoré por su gente por por lo que realmente este país significa para el mundo entero por eso me enamoré por este país la última vez que yo me sentí orgulloso de este país fue cuando estaba a la administración de Ronald Reagan era entre los ochentas me sentí muy orgulloso de amar este país de ser americano muy orgulloso me sentí privilegiado bendecido de estar en este país al al transcurso de esos años ese orgullo y ese amor iba desvaneciendo y terminó desvaneciéndose después de que Obama fue elegido presidente para entonces creo yo muy fuertemente que el Espíritu Santo me estaba abriendo los ojos y en aquel tiempo yo era liberal yo voté por Obama dos veces hasta me compré una camiseta con la cara de él me sentí orgulloso debido a que debido a que dentro de mi estupidez él era un hombre negro y yo sabiendo la historia de los negros en este país sabiendo la historia de la raza negra en todo el mundo entero me sentí muy orgulloso de mí muy orgulloso de este país porque pensé finalmente finalmente los negros van a tener lo que quieren ellos finalmente la raza negra van a tener esa mano que les ayude a seguir adelante en un gran país como los Estados Unidos finalmente vamos a regocijarnos finalmente vamos a tener un acercamiento entre minorías y la raza blanca finalmente y dije yo al fin se hizo el sueño de Martin Luther King todo eso pasó después de estar esperando por el tan tan ansiado cambio que nos vendió Obama y absolutamente no pasó nada no fue sino que tres años después que Obama saliera del poder gracias a Dios me di cuenta de lo equivocado que estaba me di cuenta de la gran máquina y su engaño porque el el enemigo es el más mentiroso de todos te engaña te te hace un completo lavado de cerebro y te lleva hasta hasta consecuencias como como la tiene mi amigo de la infancia Vladimir Singüenza está en mi cuenta personal muchos de ustedes lo han visto lo que él refleja refleja más del 90% de todos los latinos en los Estados Unidos y fuera lo que él refleja es como se ve el lavado de cerebro y el engaño debido a la gran máquina que vengo hablando la máquina es el establecimiento los medios de comunicación lo que oyes lo que miras lo que te dicen etcétera etcétera no te dejan pensar no te dejan analizar y debido a eso caes en ese error te separan tanto de tu realidad y con eso hasta te separan de tu Cristo personal de tu Dios de tu Salvador aunque no lo creas aunque no lo creas te separan de todo esto pero gracias a Dios y la bondad y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo me levantó de donde yo estaba y me quitó esa venda de los ojos hoy por primera vez después de más de ocho años me he sentido orgulloso de llamarme americano me he sentido orgulloso de estar en este país me he sentido orgulloso como no tienen ideas he estado llorando por todas las cosas que están pasando ahorita no importa cuánto dinero tú tengas si tu país no está estable o restaurado para muchos de ustedes Puerto Rico tu dinero no vale nada por eso siempre le he dicho que cuando todos ustedes en los puertorriqueños vayan a cambiar y este es un mensaje para todos mis hermanos boricuas cuando todos ustedes vayan a cambiar ustedes tienen la obligación de llevar esa fortuna esa prosperidad a la isla y de hacerlo sin ver a nadie sin ver de quiénes son color providencia religión es para toda la isla porque ustedes son la nueva élite si yo me pongo en esta posición de ser atacado todos los días de ser ridiculizado todos los días de ser básicamente el target de todos estos ataques a mi carácter no lo hago porque me encanta eso masoquista no yo lo hago porque para mí es una gran honra servirles a todos ustedes es una gran honra porque todos ustedes van a venir los grandes cambios no con el gobierno corrupto que tienes en la isla sino porque tú tendrás el poder adquisitivo para hacer esos cambios realidad muchos de ustedes podrán tener tanto dinero que van a tener que cambiar el gobierno de Puerto Rico porque con el dinero tiene el gran poder de adquisición vas a poder pagar para quitar a todos los idiotas y ladrones que están jodiendo en tu isla por eso yo me dirijo a la nueva élite mundial a todos mis jets esta es tu misión para llegar a hacer los grandes cambios antes que tú mueras porque vas a estar enfrente de Cristo y te dirá que hiciste con mi bendición ayudaste al pobre ayudaste al solitario ayudaste a tu patria y te lo dará y te lo preguntará y tú tendrás que responder esta es la gran responsabilidad que va a caer entre todos ustedes muchos de ustedes van a optar a retirarse muchos de ustedes van a optar a meterse en la política muchos de ustedes van a optar a ser grandes empresarios etcétera etcétera pero cada uno de ustedes va a ser un cambio tanto directo como indirecto y tiene que ser ese cambio positivo si tú amas tu isla si tú amas tu patria porque Puerto Rico llegará a ser independiente y ya nunca más tendrá que depender de esta nación el futuro de Puerto Rico es independiente el futuro de Puerto Rico es una nación ejemplo en todo el mundo no lo digo porque a mí me gusta decir estupideces yo lo digo porque el Espíritu Santo me lo ha dicho me lo ha recalcado que Puerto Rico es destinado a ser el ejemplo a todo el mundo entonces esta es la razón por cual para mí es una honra servirles a ustedes es una honra alertarles para que no te dejes engañar del enemigo del mentiroso del privado de esta señora hace poco se me acercó uno de mis jets y me hizo esta pregunta no voy a decir el nombre de él me dijo tengo información de que todos los grupos privados ya van a cambiar el Zimbabue tienes tú alguna información Benny y yo le dije directamente y simplemente no y discúlpame eso es falso a primera hora yo dije lo mismo cuando muchos de ustedes se me acercan y me hacen esa pregunta es necia porque viene de las mismas fuentes que te ha engañado por más de 10 años yo no entiendo cómo todavía te crees de ellos yo no entiendo eso yo te hablé del cuento del niño y el lobo cuando el niño gritaba cada rato ahí viene el lobo ahí viene el lobo ahí viene el lobo ahí viene el lobo y cuando llegaban a rescatarlo él se reía el niño se reía porque engañaba a todo el mundo ese niño son los mismos dirigentes del grupo privado ellos se ríen de ti ellos te dicen vamos a cambiar ya y se quedan completamente riéndose de ti porque te han visto tu hambre a cambiar te han visto que eres un idiota y no te lo digo para ofenderte porque te lo han visto la cara no te lo estoy diciendo idiota para ofenderte te he dicho idiota porque te amo porque no quiero que te engañen no quiero que te engañen muchas veces es necesario ofender de esta manera para que veas la realidad el enemigo es mentiroso no hay cambios no van a haber cambios ¿por qué? porque no ha caído la máquina lo he dicho miles de veces no van a haber ningún tipo de cambios ni privados ni públicos a menos que caiga la máquina y la máquina es el sistema financiero ¿cómo tú crees que los bancos o quien sea fregado van a liberar fondos y justificar que algo que no está internacionalmente reconocido tú te vas a beneficiar ¿estás loco? eso es lo que yo vengo diciendo no me importa quien te lo haya dicho y que esa persona parezca una persona muy seria esa persona muy seria no tiene ni la idea de cómo el sistema económico trabaja no está educado no está educado nadie te puede otorgar y honrar un cambio ni público ni privado a menos que esa valor o esa tasa de valor esté en el mercado internacional nadie no me importa qué tan bajo de la mesa quieran hacer eso si tú llegas a cambiarlo tú te vas a ir a la cárcel tan simple como eso ¿por qué? porque hay leyes federales e internacionales eso se llama lavado de dinero pero tú siempre sigues cayendo debido a que tú tienes hambre el hambre de la codicia el hambre de que es la desesperación porque tú estás jodido así como tú estás jodido todo el mundo está jodido por eso te engañan por eso te han visto la cara así por eso muchos de ustedes vienen pero vienen y como espera entonces vas a cambiar felicidades ahí me dice cuando cambies no va a pasar no va a pasar solamente me repito me remito a los hechos no a las estupideces no a los cuentos de hadas te he venido diciendo con todo el respeto hermano latino y latina o buscas tú el reino del señor primero o atente a que el enemigo te engañe y no vas a cambiar te lo he venido diciendo todo grupo privado dentro de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico son ilegales te lo venía diciendo porque crees que soy yo víctima de todos estos ataques porque crees porque ellos odian que yo te levante y te quite ese vendaje de tus ojos porque crees que facebook me sacó sabes la noticia que saqué y publiqué en facebook para las personas que no están en facebook la noticia que publiqué en facebook facebook va a quitar toda comercial toda propaganda de los crypto currencies porque lo va a hacer porque el establecimiento no quiere que tú seas independiente mientras tú dependas siempre del establecimiento de la gran máquina de corrupción ellos estarán completamente felices ellos te quieren ver de una manera completamente y voy a decir la palabra porque no hay otra como yo puedo describirla mierda ellos te quieren en la pobreza facebook es y sigue siendo una de las mejores y peores herramientas para el exterminio de la lógica de la humanidad por eso se llama facebook cara al libro quieren tener tu cara en su base de datos para mantenerte engañado entonces que tiene que ver los cryptocurrencies con beni acaso yo no estoy dando clases gratuitas para enseñarte a ser un trader para enseñarte a ser y comerciar con cryptocurrencies si por eso me sacaron por eso me sacaron no te no quieren ver a nadie que quiera hacer un un bien para que tú seas independiente para que tú veas y seas partícipe de esta gran transferencia de monedas de esta gran transferencia de riquezas ellos no quieren eso ellos prefieren que yo te baje a ti 500 mil dólares por cada clase pero por lo menos te va a costar a ti que tú aprendas yo no lo estoy haciendo yo no estoy haciendo como otras personas lo están haciendo incluyendo David Smith no te estoy cobrando un centavo de mis conocimientos que yo he tomado mi tiempo para saber de cryptocurrencies y encima de todo esto yo te ayudo cada vez que tú te acercas a mí esto es el derecho que tú tienes como ser humano no tiene nada y no quiero tampoco ofender a las personas que quieren ganarse la vida de esto pero yo no mi misión es para otorgarte a ti la libertad las herramientas aunque no lo creas yo tengo personas que me dicen yo nunca te voy a olvidar si no hubiera sido por ti yo nunca hubiera dejado mi trabajo hay otros que me dicen yo siempre te voy a bendecir porque nadie he conocido que sea y que te otorguen el amor que tú das para tus gentes para tus jets eres increíble estas son palabras de ellos no quiero que tú me alabes a mí yo quiero que tú alabes al que está arriba de mí a Dios a Jesucristo a Yeshua porque él es todo amor toda bondad toda misericordia yo solamente quiero imitar tan solo un poquitito de lo que él es de lo que él me ha dado a mí porque él me lo dijo sé tan excelente como yo lo soy y dije padre yo haré una imitación de ti yo quiero ser tan excelente como tú yo sueño algún día ser tan excelente como tú padre por eso hago las cosas que yo hago y por eso soy víctima de todos estos ataques porque te digo todas estas cosas porque si tú no tienes amor a tu patria no importa el dinero que tú tengas no vas a hacer ningún cambio tú serás uno de los cientos de miles de ricos que sólo están viviendo porque son básicamente eso una lombriz algo sin producción algo sin algo que no tiene productividad algo que está muerto muchos de ustedes lo harán yo no tengo control de eso pero mi mensaje son aquellos que escuchen mi mensaje para que abran los ojos y cuando tú seas bendecido tengas en tu corazón la misericordia y el amor de tu dios de tu padre y tu creador para que tú puedas ayudar al pobre al solitario y al que tiene hambre ahora te voy a dar a ti otra información a primera hora yo hablé de dos profetas la primera profeta fue la profetisa princes ébola sanditini es una profeta negra de áfrica y durante la profecía que ella dijo como siempre ella cuando hace su profecía lo hace de una forma alegre es algo bien bonito como dios se refleja en sus profetas ok y lo hizo de tal manera tan alegre que hasta empezó a bailar y empezó a hacer todo y a mi me encanta ver los profetas como el espíritu santo se refleja en ellos como el espíritu santo trabaja en cada uno de ellos y aunque no lo creas no todas las profetas son así por ejemplo Mark Taylor Mark Taylor parece una persona muy seria pero en realidad es una persona muy contenta ok yo lo conozco en el lado personal no tuve la oportunidad de de invitarlo a mi show porque se me fue la oportunidad pero Mark Taylor es una persona muy contenta siempre anda sonriendo él cambia el momento cuando empieza a profetizar él cambia porque lo que él habla es completamente diferente a lo que muchos profetas hablan no hablan lo contrario sino que son cosas que tú tienes que estar alertas porque si existen ok pero eso es una forma de como el espíritu santo se mueve entre sus profetas pues hablando de la princesa ébola ella profetizó para este mes de febrero y le llamó el mes de la puerta así le llamó el mes de la puerta porque el mes de la puerta porque se avarirán grandes oportunidades para todo el mundo cuando ella estaba profetizando el mes de la puerta el espíritu santo se básicamente se llenó en ella y empezó otra vez a bailar porque ella miraba todas las cosas rápidamente dice ya no más retrasos así dijo ella ya no más retrasos hoy viene dios a una velocidad increíble viene abriendo puertas habló de llaves fíjate bien habló de llaves para abrir esa puerta dijo dios yo soy la llave que te dije la vez pasada dios es la llave dios es el código el mismo código en la semana que salió esta señora que se llama King Pleasant en la entrevista con Kent con Tank en la misma semana que salió ellos dos que llamó toda la atención de toda dinarla la profetisa Lana Bowser nos advirtió bajo el Espíritu Santo que esta semana sería la semana de la distracción bien claro lo dijo yo bien claro lo expuse en inglés y salió la entrevista de Tank con esta mujer que dice ser la que la dama de las llaves ella dice ser la dama de las llaves que sin que ella si ella no otorga esas llaves esos códigos ninguna ningún fondo ningún dinero se va a liberar ella se contradició tanto pero tanto que yo tuve que oírla por completo para saber que tan lleno de caca la señora estaba hablando porque el enemigo es mentiroso tu siempre tienes que seguir ese esa filosofía de los americanos la filosofía de los americanos dice es let people talk and you will know how full of shit they are así lo dice en español sería deja que la gente habla y te darás cuenta que tan llenos de mierda están eso es lo que yo hago yo dejo que la gente hable todo lo que quiera y entonces yo sabré al final si esta persona es caca o no porque una cosa es una cosa tú puedes mascarear la verdad tú la puedes le puedes poner un color a la verdad tú le puedes dar vuelta a la verdad y nunca 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 vas a poder distorsionar la verdad porque la verdad es intocable o cambias o no cambias ahí murió todo todos aquellos mentirosos que te vienen diciendo que están liberando aquí que están liberando allá que van a cambiar aquí que van a cambiar allá son mentiras yo te ruego que abran los ojos yo te ruego que tú aprendas del niño con el lobo de ese cuento que te conté porque cuando el niño llamó a toda la gente después de decirle ahí viene el lobo ahí viene el lobo ahí viene el lobo y nunca le hicieron caso por tanta mentira el lobo llegó y se lo comió tú quieres que te coma la desesperación a ti tú quieres que te coma en vida el caos y el pánico déjate de creer en mierdas déjate de creer en las falsedades de la misma gente que te viene diciendo lo mismo todo el tiempo busca el reino del señor busca el reino de Yeshua nadie te va a engañar los profetas no te van a engañar yo me remito al hecho yo no me remito a estupideces entonces lo que dijo Ébola lo que dijo la profetisa Ébola es exactamente lo que vengo diciéndote el mes de febrero será el mes para tirar pari si tú vas a tirar pari acaso no necesitas la puerta abierta si que dijo la profetisa que este mes es el mes de las puertas abiertas si tú vas a tirar pari no necesitas la llave para abrir esa puerta de ese salón que vas a tirar pari si que dijo la profetisa que este es el mes en que Dios será la llave de que está hablando de nuestra bendición pon las piezas juntas y te darás cuenta como Dios está trabajando milagrosamente para ti déjate de creer en los estúpidos y mentirosos no vas a ganar absolutamente nada cuando la revaluación salga óyeme bien todo el mundo dirá ¿por qué? ¿por qué ahora? porque va a llegar caos mucha gente va a tirar la toalla ya va a decir esto no va no va a salir entiéndelo mira que yo no me contradigo así que no me importa que venga el dueño del pinche grupo privado y que te diga tú eres un mal profeta un falso profeta aquí está yo te digo ante el nombre de nuestro señor jesucristo que eres un falso y un mentiroso y no habrá cambio porque el único que tiene la llave es él nadie más eso es lo que tú tienes que aprender si tú tienes fe agárrate de la fe si tú tienes fe practícalo no solamente me dices ah si yo tengo fe si al rato estás llorando porque no eres rico no la fe es la confianza de alguien que sabe todo que lo sabe todo y lo puede todo eso es la fe yo tengo mi fe 92 años yo tengo mi milagro 92 años que estuvo a punto de morir y sigue viva para la gloria del señor para la gloria del padre eterno ella es mi milagro como católico ella es mi milagro como católico la virgen maría me la me la salvó de la muerte y le quitó el tumor en el cuello sin nadie que la abriera ella expulsó el tumor de la boca y dejó a más de 12 doctores con la con la con la boca abierta porque no podían explicarse como una mujer a sus 50 años pudo expulsar un tumor de esa magnitud no me digas de la no me digas que tanto tú tienes de fe no me importa tu credo no me importa de qué iglesia vengas demuéstralo vívelo actúa en tu fe yo sé que más del 98% de los que me escuchan a mí son protestantes ninguna vez he hablado de mi religión ninguna vez he tratado de hacerte católico si yo estoy en esta en esta en esta parte diciendo por qué yo tengo fe es para demostrártelo porque yo tengo fe no porque me dijeron a mí mire créelo y no digas nada no yo tengo fe por convicción personal porque yo conozco el milagro de Dios lo he vivido lo he lo he huelido lo he tocado eso no me lo quita nadie ni un profeta ni nadie porque yo lo vivo todos los días y tiene 92 años y ahorita todavía está contenta y caminando envidia de muchas gentes que a esa edad ya no pueden ni caminar eso es fe demuéstrate tú mismo que tengas la fe tú quieres cambiar busca el reino de él de Jesús de Yeshua deja de creerle a todos los idiotas que te dicen que vas a cambiar no vas a cambiar si los profetas te hablan de esta manera y me han puesto a mí para darte a ti entender cómo va a salir las cosas porque sigues cayendo eso es lo que no entiendo ahora te voy a decir de otro profeta el profeta se llama Mark Taylor y no te pongo el audio porque obviamente la mayoría no sabe entender el inglés pero el profeta Mike Taylor te lo dice bien claro en la profecía de hoy y te dice buckle up we are going where we never been there before quiere decir que te ajustes el cinturón de seguridad porque vamos a ir a un lugar donde nunca hemos estado fíjate bien con lo que te está diciendo el Espíritu Santo que te que te mantengas ahí seguro que no te vayas a mover que no te vayas a espantar porque las cosas no van a estar bonitas porque va a haber bastante caos va a haber bastante pánico te lo estoy diciendo esto no es tan fácil como decirte oh este fin de semana vamos a ir a cambiar y no te preocupes porque ya vas a ser muy rico ok y no te preocupes a propósito ¿tienes tú más dinares que me puedes regalar? no entiende como es el enemigo muchos de los que están ahorita en los grupos privados y los que están manejando los grupos privados son criminales de moneda son currency manipulators manipuladores de moneda son criminales internacionales esto no es nuevo es lo más viejo que ha habido pero tú no lo sabes así que déjate de engañar porque hasta el mismo profeta Quince Clement te lo dijo fíjate bien lo que te dijo Quince Clement Quince Clement dice en una de sus de sus entrevistas que se le dio a él el dinar un billete de 25 mil dinares que todos han conocido desde el momento que lo agarró le dio una mala vibración él dice desde el momento que lo agarré me dio una mala vibración y el Espíritu Santo empezó a hablarme dice el profeta dijo el profeta dijo el profeta que Dios le dijo que habría había mucha gente que se estaba aprovechando de las necesidades de su gente ¿cuáles son su gente? los cristianos se estaban aprovechando de las necesidades y del corazón de su gente dijo todavía el Espíritu de Dios en el profeta que detrás de ellos estaban los brokers los brokers son básicamente el paymaster son los que comercian las monedas a nivel mundial son los que tienen el sistema financiero de esta manera son los corruptos los criminales los del cabal y yo te lo tengo que recordar todo el tiempo para que entiendas quien está detrás de los grupos privados porque cuando tú vayas a ir al banco a cambiar públicamente te vas a acordar y te vas a dar cuenta por todos los medios de comunicación por Puerto Rico en los Estados Unidos etcétera etcétera todo el mundo va a saber el gran fraude llamado los grupos privados y entonces te acordarás oh me acuerdo aquel idiota que yo estaba que cada rato me lo estaba repitiendo y yo no quise creerle yo me remito a lo que yo sé como banquero que fui y por lo que el Espíritu Santo me está hablando a mí y hasta ahora no me he equivocado así que una vez más hermano y hermana yo entiendo tu necesidad que tú quieres cambiar ahorita eso no va a pasar ahorita no 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 va a pasar en octubre o noviembre que dice el estúpido de ustedes sabes quién de Tilton no eso no va a pasar ahí sabes cuándo va a pasar solamente él lo sabe Cristo y si tú te llevas por tu fe eso puede pasar en febrero ¿por qué? porque la fe te cambia la realidad si tú cambias tu realidad dentro de ti cambia la realidad fuera de ti eso es una sabiduría milenaria todos los todas las religiones como los budistas los tú llámalas todos los que tú quieras saber eso es una sabiduría milenaria que no se limita al cristianismo la sabiduría milenaria es si tú cambias tu parte interna tú cambias todo afuera así que por fe si tú quieres cambiar tu vida cámbiala dentro de ti abriendo tus puertas a nuestro señor y salvador jesucristo y verás que todo afuera cambiará todo va a cambiar si tú quieres cambiar en febrero cambiarás en febrero porque tú te agarras del poder más grande del mundo entero y del universo y ese poder se llama la fe agárratelo no lo dejes ir no escuches al enemigo porque te quiere distraer te quiere tocar algo que te puede condenar que es la codicia yo he puesto como ejemplo al pastor al pastor hebreo que tengo la honra de conocerlo un hombre que ni que me diga una tan sola palabra el espíritu santo me empezó a hablar a mí de él me dije este hombre ha sufrido tanto pero tanto que lo único que él tiene es fe así me dijo él este hombre está honrado por por mí dice el espíritu santo porque lo único que él tiene no es dinero no es iglesia no es nada más que fe habla con él habla con el pastor abreo habla con él ahí lo tengo en mi lista habla con él dile cómo puedo yo tener fe cómo cómo me puedo llenar a tener fe qué es fe pastor dime y él te lo va a decir y yo te puedo contar a otra gente que conozco yo que tiene una fe increíble que solamente con hablar con ellos me dice el espíritu santo honralo porque él es un hombre de Dios pero no es para que tú caigas en caos y pánico es para que tú sepas que todo lo tienes en él en el reino del señor ahora te voy a decir otra cosa en la profecía de Mark Taylor en la profecía de Mike Taylor dijo él que que cuando Donald Trump llega a sacar el memo que a propósito no lo sacó en el en el state of the union porque yo le advirtí a primera hora este es el state of the union el estado de la unión él va a hablar solamente de todo lo que él ha alcanzado de todos sus de todo lo que ha podido alcanzar en un año él no va a hablar de estas cosas pero si acaso lo llega a hablar esto va a ser la bomba nuclear yo lo dije gracias a Dios no lo hizo todavía le dije yo en la primera hora yo me imagino a Donald Trump hablar de esta manera elevando algo en su mano derecha puede ser el Zimbabue o puede ser una piedra y que se llegue a completar la profecía del simple stone de la piedra simple y sencilla y que todo el mundo se reirá de él yo me acuerdo yo todavía me imagino que puede ser que los que se ríen de él van a ser los de siempre los liberales y que le iba a demostrar a todo el mundo como él iba a tratar con el monstruo de la deuda no hace mucho tiempo yo empezaba mi show de fake news show con esto esta parte del simple stone de la simple piedra colocándome el billete del Zimbabue quien crees que Donald Trump invitó como su invitado de honor el embajador de Zimbabue bingo casualidad no cuando el Zimbabue se llegue a intercambiar internacionalmente porque no se puede intercambiar ahorita porque tiene un precio negativo como entonces tú tienes o crees tú que vas a dar tú a reportar a básicamente decirle al gobierno a la fiscalía de que tú te hiciste super millonario por una moneda que no tiene oíme bien no tiene luz verde para ser comercializada tampoco para nada al mundo que crees tú que el gobierno te va a decir oh está bien está bien está justificado está bien sigue siendo archimillonario no no vas a poder hacerte eso así que no importa cuánto te digan que van a cambiar el Zimbabue que te lo van a cambiar por un dólar por 15 dólares por 30 oía un estúpido por ahí que dijo que iba a ser a 15 cada dólar no importa lo que te digan no vas a cambiar el Zimbabue qué va a pasar si tú lo cambias te vas a la cárcel porque no tiene no tiene los créditos no tiene la justificación tanto legal como internacional la gente que te dice que vas a cambiar el Zimbabue este fin de semana no sabe absolutamente nada como la economía trabaja así no más ok así que ya basta de mentiras basta de estupideces basta de ser torpe deja de creértelo nada puede existir a menos que las reglas nuevas se hagan implementar te voy a decir cuáles son las reglas nuevas ok en octubre 15 del 2017 yo te redije a ti que las nuevas reglas fueron básicamente puestas en la gran computadora las reglas nuevas son llevar a todas las maquinas a todas las a todas las monedas del mundo a adoptar el oro o toda o totalmente todos los recursos naturales que de ellos necesitan saber para dar el valor real de sus monedas eso fue en octubre 15 del 2017 octubre noviembre diciembre enero tienes cuatro meses para el otro mes son cinco meses las reglas todavía no han sido implementadas en la vida real toma su tiempo porque todo tiene que ser distribuido a todo el mundo cuando fue distribuido apenas hace dos días dos o tres días en la gran con la gran junta de Davos en Switzerland yo lo reporté yo te dije Donald Trump se va a juntar con todas las élites más grandes del mundo dentro de esa junta él va a dar todos los códigos y todas las llaves para que todas las riquezas puedan ser distribuidas una vez el evento pase ¿ha pasado el evento? no entonces ¿por qué todavía te quieres tú creer de que vas a cambiar mañana? no no vas a cambiar nadie va a cambiar nadie va a cambiar yo me levanto todas las mañanas ok yo me levanto todas las semanas ¿tú crees que yo me meto a la a la website del 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 CBI del Banco Central de Irak para ver si el si el el precio ha cambiado yo lo hacía antes ya no yo le di a Irak totalmente todas las oportunidades para que ellos hicieran lo correcto que es básicamente subir su precio y que se refleje en el mercado internacional no lo van a dar porque no quieren no quieren ahora el Zimbabue tiene un buen gobierno parece aparentemente que no es tan corrupto como el pasado ellos bien podrían hacerlo pero ¿por qué no lo hacen? no lo hacen por la misma razón porque todos los países no lo quieren hacer están esperando que toda la gran máquina caiga si no cae ¿cómo vas a creer tú que van a dar a justificar a sacar tanto dinero? no van a poder justificarlo las reglas tienen que ser implementadas de acuerdo a todas las leyes federales e internacionales en el Fondo Monetario Internacional bajo todos los acuerdos internacionales y mundiales en la ONU bajo todos los acuerdos porque todo eso no se hace por estupidez se hace para que todo el mundo esté de acuerdo entonces ¿por qué todavía tú quieres creer en estupideces y pendejadas? yo no entiendo no entiendo así que déjate de eso déjate de mandarme esas cosas tú ya sabes lo que yo pienso de eso con todo respeto te lo digo deja de mandarme estupideces y pendejadas no vas a cambiar no vas a cambiar para nada lo vas a cambiar cuando esto pase cuando el sistema financiero caiga y esto parece que viene para este mes de febrero ¿cómo lo sé yo? escucha y aprende te voy a leer una noticia que no la di en la primera hora en la noticia de la primera hora te dice esto voy a ponerlo en español porque está en inglés ahorita ¿dónde está el traductor? oh my god no lo encuentro el traductor bueno dice aquí no lo tengo no sé por qué no cayó el traductor dice aquí el down sufre uno de los colapsos más grandes en ocho meses ¿estás poniendo atención? el down el down jones sufrió uno de los colapsos más grandes en ocho meses Donald Trump lo reportó no no le conviene mira lo que pasó una vez que Donald Trump terminó lo atacaron le dijeron que todo lo que él estaba hablando es completamente falso ¿es falso? si lo es ¿por qué? porque es falso porque engaña hasta a las personas que han tratado bien y que están trabajando bien lo engaña todo el mundo ellos tienen todavía el control de los números ellos tienen todavía el control de este sistema Donald Trump lo sabe bien pero no le importa ¿sabes por qué no le importa? porque solamente se necesita de una firma para subir todo hasta los cielos y esa firma es el estándar del oro el oro cuando él firme esa ley traernos traernos a nosotros que el dólar sea respaldado por oro todos los países lo van a hacer igual y cuando eso pase ahí viene el reseteo borrón y cuenta nueva y ahí vienen todos los valores primordiales entonces y solamente entonces yo te voy a creer que tú vas a cambiar solamente entonces cuando pase eso yo te voy a creer a ti hermano y hermana que tú vas a cambiar si no pasa eso no importa si me lloras no importa si tú quieres mi aprobación no importa lo que hagas no importa tus insultos tú no vas a cambiar no vas a cambiar deja de enseñar deja leerte la información las bolsas de valor de los estados unidos por segunda vez este martes sufrieron un colapso el más grande desde hace ocho meses porque dice el artículo por las grandes pérdidas de el health care del plan de salud y las bolsas de energía no tengo yo aquí el el traductor pero voy a ver si lo voy a copiar acá para solamente leer parte de esto no te quiero leer todo por alguna razón no me enseña el traductor yo creo que es por la cuenta que estoy metido eso es es por la cuenta ok entonces te lo voy a poner de esta manera y ahorita te lo voy a copiar acá y te lo voy a pegar acá y voy a leerlo dice dice aquí las acciones estadounidenses se vendieron por segunda sección consecutiva el martes con el Dow Jones sufriendo su mayor caída diaria en ocho meses ya que las fuertes pérdidas en salud y en acciones de energía pesaron por los principales índices el Dow Jones Industrial Average bajó hasta 400 puntos luego que el Amazon Baxier Hathaway en JP Morgan pon atención JP Morgan Chase ese es cabal anunciaron que se asociarán en un esfuerzo para reducir los costos de atención médica y mejorar los servicios para los empleados de Estados Unidos el anuncio hizo que las acciones de varias compañías de servicios de salud bajaran drásticamente perdón bajaran drásticamente mientras tanto la escalada de rendimiento de los bonos de Estados Unidos que implica un aumento en los costos de endeudamiento también pesaba sobre las acciones de una repetición de la acción del lunes los inversionistas están mirando hacia el discurso del estado de unión ¿estás escuchando? los inversionistas están mirando o estaban mirando hacia el discurso del estado de la unión del presidente Donald Trump mientras que un día ocupado de ganancias corporativas vio resultados de grandes nombres como McDonald's Corporation y Pfizer Pfizer es una compañía donde hacen medicinas ¿qué hicieron las acciones? y ahí te di todos los números no te las voy a leer porque no las vas a entender pero como te vengo repitiendo cuando la máquina caiga todo el mundo va a estar en caos y pánico no te quiero decir las cosas que van a pasar mira el profeta Mark Taylor dijo en su profecía de que Dios dijo que van a haber disturbios en las calles fíjate bien y van a haber disturbios en las calles y van a haber grandes manifestaciones grandes manifestaciones grandes disturbios en las calles iba a haber mucho caos iba a haber mucho pánico esto es lo que dijo el profeta Mark Taylor hoy ¿qué te vengo diciendo yo? caos y pánico y esto lo ve para este mes para este mes de febrero tenemos que estar en la situación cuando los tiempos parecen de los peor para que veas y sientas tú el gran milagro de Dios al ver que todas las monedas se reevalúen al ver que ya es tiempo de ir al banco a cambiar Dios te está dando las señales lo único que Él quiere es que tú pongas atención en su reino primero porque cuando tú te das a Él en su reino primero cualquier cosa que pase es añaduría busca el reino del Señor primero y lo restante será añaduría el verdadero fortuna no es el dinero no es el Zimbabue no es el dinar no es el don a propósito te voy a decir una cosa del don ahorita es la bendición de nuestro Padre Eterno de saber y estar con Él de estar bien con Él esa es la verdadera fortuna esa es el verdadero la verdadera riqueza que Dios tiene para ti porque todo lo demás todo el dinero es solamente añaduría entonces te voy a decir algo del don yo hablé en primera hora algo que me llamó la atención me lo dijo Patrick fíjate bien Patrick también es profeta yo no sabía que era profeta él y me dijo algo Patrick me dijo mira Benny te has puesto a preguntar acerca del don mira la mira la situación del don me dijo Patrick te voy a decir cuál es la situación que está hablando él ok el don como moneda internacional es la única moneda de todas las monedas del mundo que nunca ha dejado de ser tradable en el mundo del mercado financiero nunca ha dejado de ser una moneda para comerciar nunca aún cuando estuvo en guerra nunca dejó de ser una moneda que se puede comerciar es más el don es la moneda más factible a revaluarse sobre todas las monedas del mundo tú le llegas a cualquier experto y le hablas de estas cosas él te va a creer más que el don se va a revaluar que cualquier otra manera él te va a decir mira yo yo que si fueras tú yo compraría más don que el dinar yo si que fueras tú yo te voy a yo compraría más don que cualquier otra moneda olvídate el zimbabue todavía te van a decir así ok solamente te van a decir el don pero sabes que hemos tenido dos profetas dos profetas el del dinar y el del zimbabue porque no hablan del don te has dado tú a preguntar eso porque no te dicen que tú vas a cambiar el don tú tienes que estar preparado para lo mejor y tienes que estar también preparado para lo peor no te estoy diciendo que no vas a cambiar el don solamente quiero recalcarte que esa es la situación ahorita no ha habido un profeta que te ha dicho el don se va a revaluar uno no ha habido ok ahora tú podrías decir bueno no lo han dicho porque básicamente como tú lo acabas de decir Benny el don es el es la moneda más factible para revaluar si eso puede ser no te digo que no eso puede ser claro que si pero me llama la atención que el mejor cambio que tú vas a hacer va a ser el don sabes por qué porque en el don no vas a pagar tus impuestos porque ya está corriendo ya tiene muchos años corriendo vas a pagar impuestos en el dinar vas a pagar impuestos en el Zimbabue porque son monedas que no han corrido todavía internacionalmente ¿me entiendes ahora? entonces eso me llama la atención me la llama ¿qué te puedo decir yo? me la llama ahora también me han dicho del peso filipino si tú tienes un dólar te dan 50 pesos filipinos yo me acabo de comunicar con los amigos que tengo en las filipinas y según me dicen ellos ahorita lo que están haciendo ellos básicamente son cambios pero no hablan de una reforma económica están haciendo cambios de impuestos en las filipinas eso me alegró mucho porque cuando se toca el impuesto ¿sabes qué va a tocar Donald Trump después de haber cambiado el impuesto? va a cambiar cómo se hace la política de la economía del dólar lo siguiente a Donald Trump es firmar la política del oro y traernos de vuelta al oro de mí te vas a acordar filipinas está haciendo exactamente igual lo que está haciendo Donald Trump está cambiando la política de cómo cobrarte impuestos lo siguiente va a ser la reforma económica México acabo de tener a muchos tengo muchos investigadores en México porque yo no aunque somos vecinos yo no sé absolutamente nada lo que está haciendo México no tengo no tengo yo idea lo que México está haciendo con lo que corresponde a su moneda lo que sí sé es que ellos están ahorita recolectando todo el oro que lo están básicamente distribuidas en partes de todo el mundo entero ¿por qué? porque están esperando el evento el peso mexicano se va a revaluar el expresidente más corrupto de todos los tiempos Fox dijo en una entrevista que el peso mexicano llegará a ser uno por uno con el dólar y aunque sea un gran idiota y un gran odioso para que no se midan las palabras para insultar a nuestro presidente él es élite él es del cabal de México así que ponga atención cuando te lo dice entonces el peso mexicano se va a revaluar al igual como el peso filipino yo tuve que hablar con unos amigos filipinos porque aquí hay bastante filipinos y nadie me creyó ¿por qué? porque cuando pase esto todo el mundo va a caer en caos que es el caos confusión no saber qué hacer todo el mundo va a caer en pánico porque muchos creerán que se van a ir al colapso muchos creerán que no se van a no se van a recomponer después de esto porque así es cada vez que Dios pone el dedo viene la psicosis colectiva del pánico y del caos porque el poder de Dios es tan inmenso y tan grande que dijo el Espíritu Santo yo tengo más poder en mi dedo que en todo el universo eso es Dios el todopoderoso cuando Él quiere hacer grandes cambios pasan estos fenómenos estos fenómenos que te dejan completamente confundido que te dejan completamente perplejo porque no entiendes el gran significado y los grandes cambios que viene a ser nuestro Señor y Salvador por eso que tú tienes que prepararte para lo mejor y para lo peor prepárate y la única forma para prepararte es yendo y buscando el reino de nuestro Señor Jesucristo no hay otra forma por eso te pido que tomes esto como tu divino intel que tomes esto en serio prepárate si tienes los papeles que no has arreglado agárralos ya si tú no tienes tu pasaporte agárralos ya no tienes que esperar que yo te lo diga tú tienes que agarrar tú tienes que agarrar este esta inversión en serio porque como no la agarra en serio todavía yo sé que tú no crees nada ahora yo ya sé eso porque por muchos años te han engañado no lo vas a hacer pues sabes que no te estoy diciendo que me creas a mí lo único que estoy diciendo es que te prepares cuando te digo que te prepares no solamente que me oigas y no hagas nada no que te prepares agarra tu pasaporte agarra lo que lo que tenga tus cuentas bancarias cómo vas a hacer todo eso etcétera 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 ya para entonces para hasta ahora tendrías que tú estar completamente listo y lista porque cuando salga todo esto y tú no estás listo el único que vas a tener que culpar es a ti mismo porque nunca quisiste hacer caso ok así que déjame leer algunos de los de los de los comentarios de mis jets cuántas características corresponden a nuestro Dios escuchar contéstame responder sabiamente ponderar profundamente y decidir imparcialmente amén me voy a poner mis lentes porque no no estoy viendo bien ay vale entendí pari no pari muchas gracias catherine gracias infinitas ven y esto se aplica a nivel también de las comunidades locales donde estemos ubicados yo quiero cambiar estas islas necesitaré un equipo saludos amén no pido riqueza ni esperanza ni amor ni un amigo que me comprenda todo lo que pido es el cielo sobre mí y un camino a mis pies proclamo la voz en alta de la libertad de pensamiento las cadenas de la esclavitud solamente atan a las manos es la mente lo que hace el hombre libre o esclavo por eso un día salí en balsa de Cuba para este gran país gracias a Dios y a su misericordia por permitirme formar parte de esta gran nación americana amén 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 Juan Fernando no sabía que eras cubano Dios te bendiga y esto es una de las cosas que mucha gente se pone a cuando uno habla de esto uno se deja uno puede reflejar de donde viene y eso es lo más bello cuando tú tengas mucho dinero tú tienes que reflejarlo esto todo el tiempo de donde vengo vengo de este lugar tan pobre y ahora estoy acá por bendición nuestro señor Jesucristo nunca te vaya nunca dejes que tu ego se te suba nunca porque tú tienes que tener la humildad en tu corazón cuando tenemos a nuestro señor Jesucristo adoptamos algo bien bello y se llama humildad ok la humildad te va a tener siempre los pies en la tierra siempre la humildad siempre te va a dar ver las cosas realidad va a darte te va a servir como como un guía en la oscuridad la humildad sea humilde de tu corazón que tú lo único que tienes es él y lo único que tú necesitas es él muchas gracias por tu atención yo te espero para las siguientes 48 horas si he dicho las siguientes 48 horas porque yo espero algo grande que va a pasar esta semana aunque no lo creas yo siento que algo grande va a pasar en estas 48 horas y si eso grande pase que si el señor me da licenciatura si me da la licencia se puede decir mejor de para yo salir otra vez al aire yo saldré al aire para decirte lo que pasó pero si no yo te espero el viernes te espero el viernes si no acaso pasa algo en estas 48 horas para glorificar el nombre de nuestro salvador y redentor jesucristo dios te bendiga espero que que hayas aprendido algo en este show voy a hacer de estos tres meses los mejores meses de nuestra relación de nuestra hermandad y nuestra amistad con todo respeto a mi señor jesucristo que yo no te pretendo hacer nada más que solamente glorificarlo a él gracias a todos ustedes y los dejo con la canción that's all I need you I just need you solo te necesito a ti te invito que saques las letras de esa canción y las entiendas en español porque esta canción es tan grande para el para el que la creó que es Toby Mac yo toqué el el audio porque de que está de que está detrás de esa canción yo me acuerdo cuando la escuché la primera vez dios me habló a mí y me dijo oh escucha esa canción fue inspiración mía así me dijo dios y la empecé a escuchar como loco una tras otra una tras otra una tras otra pasaron las horas y no me canso todavía de escuchar esta canción en inglés me inspira me hace poner los pies en la tierra me hace me hace realmente ver porque dios dijo en espíritu esta es mi inspiración escúchalo escucha esta canción Benny déjame tocarte primeramente el audio de la explicación de esta canción del mismo Toby Mac y después de eso te viene la canción si no lo entiendes yo te lo voy a explicar te lo voy a publicar en Facebook que es lo que realmente él dijo pero en síntesis dijo de que él se miró en varias en varias ocasiones con su mujer y sus hijos y que cada vez que se despertaba cuando él debería sentirse bien se sentía miserable porque él siempre él siempre esperaba que algo que él tenía en su vida fuera perfecto que lo llenara y él se dio cuenta que nada llena en este mundo que lo único que llena en este mundo es Dios por eso él dice en la canción I just need you lo único que necesito eres tú mi señor muy buenas noches y nos vemos en la próxima hey I'm Toby Mack and this is the story behind the song I just need you I don't know how it happens but somehow or another the world tricks us into thinking it's going to satisfy us and it happens to me over and over and over again the very things I look to that I think will satisfy me and fail me how can I wake up with a house full of beautiful kids that still wake up heavy hearted wake up lonely I think it's because I'm counting on things that will never satisfy me and I think it's easy to look to those things to fulfill us even